Buenas tardes, bienvenidos a información de último minuto. Compartimos con ustedes la siguiente sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia. La tienen en pantalla. Damos lectura al texto. Por las razones expuestas, esta Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la ley, declara, primero, competente para conocer la presente solicitud de revisión constitucional. Dos, reafirma que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia tiene la competencia funcional y jerárquica de conformidad con lo establecido en el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde el constituyente, dentro del capítulo quinto titulado del Poder Electoral, confirió a la Sala Electoral el control jurisdiccional en última instancia para conocer todo lo relacionado con los procesos electorales realizados por el Consejo Nacional Electoral y los artículos 197 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y 27, numeral 1 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer los actos, omisiones o actuaciones de gestión electoral emanados del Consejo Nacional Electoral que estén vinculados con un proceso comicial con el funcionamiento institucional del órgano rector del Poder Electoral y, en específico, del recurso contencioso electoral en cuestión interpuesto por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Aunado a ello, aprecia esta Sala Constitucional, que en el marco del control judicial ejercido por la Sala Electoral de este Tribunal Supremo de Justicia, del proceso electoral ocurrido el 28 de julio de 2024, se dictó sentencia número 031 del 22 de agosto de 2024, conforme con los hechos y al derecho, produciéndose en este caso la cosa juzgada y cuyo dispositivo señala textualmente lo siguiente. Primero, se ratifica la competencia de esta Sala Electoral toda vez que fue interpuesto un recurso contencioso electoral para que este órgano iniciara un proceso judicial de investigación y verificación para certificar de manera irrestricta e inequívoca los resultados del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024, de lo que se desprende la vinculación directa de esta acción con tal proceso comicial en congruencia con el artículo 297 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 1 del artículo 27 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que le atribuye a este órgano control judicial de las actuaciones u omisiones de los agentes que intervinieron en el referido hecho electoral y ante la solicitud de tutela judicial sobre el derecho al sufragio de todas las electoras y electores de la República. También, valga decir, en salvaguarda de la soberanía popular puesto que se pidió verificar cuál ha sido la voluntad del electorado en los comicios de mayor trascendencia nacional, como lo son de la Presidencia de la República, en los cuales se evidenció un ataque cibernético masivo contra el sistema electoral. Continúa. Lo que resultó en una evidente transgresión al poder electoral, asimismo resulta oportuno indicar que tal competencia la ejerce este órgano judicial ante las razones que inspiraron la creación tanto del poder electoral como de esta jurisdicción para cimentar y fortalecer la cultura electoral como medios novedosos puestos a disposición de la ciudadanía. Instrumentos para que el Estado le garantice su protagonismo tal como se ha establecido en la jurisprudencia reiterada de esta sala electoral. Más allá de nuestras fronteras, examinando el derecho comparado en situaciones semejantes en procesos comiciales para la elección del presidente de la República o jefes de Estado, otras naciones en ejercicio soberano de su jurisdicción han emitido pronunciamientos sobre las controversias surgidas en eventos electorales como ha sido el caso de los Estados Unidos mexicanos cuya sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación emitió dictamen relativo a los resultados de la elección del 14 de agosto de 2024 Decisión 400-2024 declarando la validez de las elecciones presidenciales garantizándose por vía judicial la paz social De igual manera, ocurrió en el último proceso de elección presidencial realizado en la República Federativa de Brasil el 30 de octubre de 2022 en cuyo desarrollo se presentaron denuncias referidas a un supuesto fraude electoral que ameritaron la intervención del Tribunal Superior Electoral del referido país como máxima autoridad en materia contencioso electoral el cual tomó decisiones para recuperar la tranquilidad social derrotando las intenciones de provocar una crisis en dicho país Asimismo, en las elecciones para el presidente de los Estados Unidos de América en el año 2000, donde se adversaban los entonces candidatos Al Gore y George W. Bush El resultado fue controvertido situación que fue resuelta por la Corte Suprema de Justicia que los estatales antecedentes dejan claro ante la existencia de controversias suscitadas en elecciones presidenciales Los tribunales de justicia con competencia de materia electoral constituyen en el mundo la última instancia para su resolución como garantes del Estado de Derecho y la democracia constitucional Segundo, que el Consejo Nacional Electoral como órgano rector y máxima autoridad del poder electoral en la República Bolivariana de Venezuela en fecha 5 de agosto de 2024 compareció con los rectores y rectoras principales encabezado por su presidente doctor Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso dando cumplimiento a cabalidad con el requerimiento formulado por esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia al consignar oportuna y legalmente todo el material electoral vinculado a la elección presidencial celebrada el 28 de julio de 2024 excepto por el rector Juan Carlos del Pino que no acudió ante este el más alto tribunal de la República Bolivariana de Venezuela y no justificó su ausencia que habiendo sido citados para los días 7, 8 y 9 de agosto de 2024 acudieron oportunamente los 38 partidos políticos postulantes y de esos 38 solo consignaron 33 de ellos el material electoral requerido los cuales pasamos a mencionar Primero Venezuela, Movimiento Primero Justicia Unidad Visión Venezuela, Venezuela Unidad, Acción Democrática COPEI, Movimiento Republicano, Bandera Roja Derecha Democrática Popular, Unión Nacional Electoral Voluntad Popular, Asamblea de Renovación y Esperanza para el País Arepa, Esperanza por el Cambio, Soluciones para Venezuela Mi Unidad, Cambiemos, Movimiento Ciudadano, Avanzada Progresista Movimiento Ecológico de Venezuela Fuerza Vecinal, Confederación Nacional Democrática Partido Socialista Unido de Venezuela Tupamaro, Patria para Todos Movimiento Somos Venezuela Organización Renovadora Auténtica Continúa Por la Democracia Social Podemos, Partido Verde de Venezuela Enamórate Venezuela Movimiento Electoral del Pueblo Partido Futuro Venezuela Partido Comunista de Venezuela Unidad Popular Venezolana y Alianza para el Cambio De igual forma que de los 10 excandidatos citados Acudieron 9 de ellos a saber los ciudadanos Antonio Ecarri, Enrique Márquez, José Brito, Luis Eduardo Martínez, Daniel Ceballos, Javier Bertucci, Claudio Fermín, Benjamín Rauseo y el presidente Nicolás Maduro Moros Se hace constar expresamente que los partidos, la Alianza del Lápiz y partidos centrados en la gente, no consignaron el material electoral requerido, así como tampoco lo hicieron los excandidatos Antonio Ecarri y Enrique Márquez En consecuencia, se decide que todo el material electoral consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos y los excandidatos quedan en resguardo de esta sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia Tercero, que el excandidato Edmundo González Urrutia no asistió a ninguna de las fases de este proceso al cual fue citado y por tanto no cumplió con la orden de esta la más alta instancia de la jurisdicción contencioso electoral de la República Bolivariana de Venezuela Ni material electoral alguno, en consecuencia, desacató el mandato en franco y respeto a la autoridad judicial, demostrando su renuncia a ceñirse al orden constitucional Conducta que acarrea las sanciones previstas en el ordenamiento jurídico vigente que los ciudadanos Manuel Rosales, representante de Un Nuevo Tiempo, José Luis Cartaya, representante de la Mesa de la Unidad Democrática y José Simón Calzarilla, representante del Movimiento por Venezuela, todos miembros de la Alianza Plataforma Unitaria Democrática y postulantes del excandidato Edmundo González Urrutia no consignaron el material electoral alguno, argumentando que no posee ningún tipo de documentación referida a este proceso electoral En tal sentido, manifestaron que no tienen actas de escrutinios de los testigos de la mesa ni listado de testigos llegando incluso a sostener que no participaron en el proceso de traslado y resguardo de las copias de las actas de escrutinio que corresponden a sus partidos políticos como consta en audio, video y actas de sus comparecencias Cuarto, con vista al informe definitivo presentado el 20 de agosto de 2024 por los expertos nacionales e internacionales el cual constituye a plena prueba de este proceso contencioso electoral referido al peritaje exhaustivo y detallado en profundidad de todo el material consignado por el Consejo Nacional Electoral y los partidos políticos en físico y o digital relacionado con el proceso de elección presidencial celebrado el 28 de julio de 2024 ejecutado conforme a los más altos estándares técnicos nacionales e internacionales en el cual una vez examinado el material recolectado dicho informe determinó textualmente que con base en los resultados obtenidos en el proceso de peritaje podemos concluir que los boletines emitidos por el Consejo Nacional Electoral respecto a la elección presidencial 2024 están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación desplegadas en el proceso electoral y asimismo estas actas mantienen plena coincidencia con los registros de las bases de datos de los centros nacionales de totalización quinto, esta sala electoral declara con lugar el presente recurso contencioso electoral en base al peritaje realizado y verificado de manera irrestricta e inequívoca y con fundamento en el informe elaborado por los expertos electorales nacionales e internacionales altamente calificados continúa e idóneos quienes garantizaron el máximo nivel de excelencia técnico jurídico certifica de forma inojetable el material electoral peritado y convalida categóricamente los resultados de la elección presidencial del 28 de julio de 2024 emitidos por el Consejo Nacional Electoral donde resultó electo el ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo constitucional 2025-2031 así se decide sexto se exhorta al Consejo Nacional Electoral a publicar los resultados definitivos del proceso electoral celebrado el 28 de julio de 2024 para la escogencia del presidente de la República Bolivariana de Venezuela en Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela según lo previsto en el artículo 155 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales el cual reza textualmente artículo 155 el Consejo Nacional Electoral ordenará la publicación de los resultados de los procesos electorales en la Gaceta Electoral de la República Bolivariana de Venezuela dentro de los 30 días siguientes a la proclamación de los candidatos electos y las candidatas electas séptimo se remite de manera urgente copia certificada de la presente decisión al fiscal general de la República ciudadano Tarek William Saab a los fines de que sea incorporada a las investigaciones de carácter penal que sobre los hechos irregulares adelanta esa institución los cuales citamos textualmente de acuerdo a lo indicado por el fiscal general son para determinar las responsabilidades del caso ante la zozobra causada en la población por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones forjamiento de documento público instigación a la desobediencia de las leyes delitos informáticos asociación para delinquir y conspiración en virtud de los documentos presuntamente falsos o forjados cargados en la página web www.resultadospresidenciales.venezuela2024.com así como sobre el ataque cibernético masivo denunciado contra el sistema electoral venezolano que pudiesen configurar presuntas conductas antijurídicas delitos comunes electorales y constitucionales en contravención al ordenamiento jurídico tercero ratifica la sentencia número 031 del 22 de agosto de 2024 dictada por la sala electoral del tribunal supremo de justicia toda vez que en el marco del procedimiento del recurso contencioso electoral interpuesto la referida sala recabó el examinó todas las pruebas necesarias conforme a los hechos y al derecho incluyendo un peritaje de manera exhaustiva detallada y completa bajo la normativa contenida en el ordenamiento jurídico peritaje este que fue efectuado de manera impecable con las debidas garantías a través del cual se comprobó la integridad inojetable de los resultados anunciados por el consejo nacional electoral los cuales arrojaron que el candidato electo para el periodo presidencial 2025-2031 fue el candidato Nicolás Maduro Moros actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela todo lo cual fue constatado por esta sala constitucional reafirmando así que a través del proceso electoral realizado el 28 de julio de 2024 quedó expresada la voluntad del pueblo venezolano 4 inadmisible la solicitud de revisión constitucional de la sentencia número 031 del 22 de agosto de 2024 dictada por la sala electoral del tribunal supremo de justicia allí tienen entonces esta información la sentencia emitida por el tribunal supremo de justicia y su sala electoral de esta manera despedimos este avance de último minuto la sentencia de la sentencia de la sentencia